Grafitis del siglo XIV, pinturas rupestres modernas, los Víctor, una tradición muy salmantina. Antes de comenzar a hablar de los Víctor tenemos que explicar primero qué es un crismón. El crismón es un anagrama de Cristo y un anagrama significa la reordenación de las letras de una palabra de otra manera. En este caso el crismón sería una X y una P que es la reordenación de las letras de la palabra de Cristo en griego. En el diccionario de la Real Academia crismón también es sinónimo de lábaro. Lábaro eran los estandartes que llevaban los romanos en las batallas a partir de Constantino I el Grande. Cuentan las crónicas que cuando Constantino I viajaba a una de sus batallas se encontró al lado del sol la representación de una cruz. Esa misma noche volvió a soñar con esa cruz por una inscripción que le decía con este símbolo vencerás. A partir de ese momento Constantino I el Grande mandó colocar en todos sus estandartes el símbolo del crismón o lábaro. Gracias a Constantino I se declara como religión oficial del imperio el cristianismo y el crismón su imagen. De la herencia de este crismón aparece la palabra Víctor o Víctor que significa vencedor. El Víctor fue adoptado por la Universidad de Salamanca entre otras a partir del siglo XVI como símbolo de victoria para aquellos universitarios que terminaban su carrera con doctorado. Se pintaba en las fachadas de las dependencias de la universidad y consistía en un anagrama con las letras V, I, T o R colocadas indistintamente de la manera que le parecía bien a cada pintor que las realizaba. Se cree que inicialmente la palabra era Víctor y se le añade posteriormente un creciente como se denomina en heráldica que es la C. Aunque una C muy estilizada aludiendo al Papa Benedicto XIII que también era conocido como el Papa Luna. En compensación a todos los esfuerzos y todos los favores que hizo este Papa para la universidad. De ahí parece venir también la expresión poner sobre los cuernos de la luna que significa alabar o ensalzar a alguien. Tradicionalmente los Víctor se pintaban con pigmentos animales y vegetales. Se dice que por esta zona se utilizaba la sangre de toro que le daba ese color tan característico rojo a los Víctor pero no es la realidad. Los materiales que se utilizaban eran aglomerante, disolvente y un pigmento llamado almagre o almagra que en árabe significa tierra roja. Y que le da ese color tan característico que nos recuerda muchas veces a las pinturas prehistóricas. Los Víctor se pintaban en las dependencias de la universidad cuando una persona conseguía recientemente el grado y se acompañaba de su nombre completo. También existen víctores de personas destacadas de la universidad o personas que han tenido relaciones con ella. A finales del siglo XIX debido a la ley Moyano se eliminan los doctorados de las universidades salvo la de Madrid y se dejan de pintar este tipo de víctores. A partir de 1954 se recuperan de nuevo los doctorados y por tanto vuelven a pintarse de nuevo los víctores. Los Víctor en Ciudad Rodrigo comienzan a pintarse a partir del siglo XVI, que es la época de esplendor tanto de la Universidad de Salamanca como de esta localidad. Ya que regresa la gente de hacer las Américas con las arcas repletas y aprovechan para estudiar en la universidad. Cuando finalizan su doctorado pintan su víctor tanto en la fachada de sus palacios como aquí, en la fachada de la catedral. En Ciudad Rodrigo también existen ejemplos de víctores relacionados con personajes importantes de la época. Como por ejemplo profesores universitarios o personajes importantes eclesiásticos. Es el caso del víctor de Juan Rodríguez de Barrientos, un doctor eclesiástico de la catedral de la segunda mitad del siglo XVI y que pintó su víctor encima de la puerta del Palacio de Montarco. Este tipo de letras se convierte en una tipografía pública de Salamanca y provincia y puede verse en multitud de fachadas como por ejemplo esta, representando siempre la universidad y por tanto Salamanca. Sigue a Ciudad Rodrigo con arte y no te olvides de compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!